Oiga, tata, nacho, caca eres un merced, pos bailar una cumbia, pos arrancate, chon, ventele de una vez, pos ahí te va Vuelve el sabor con Jesús Palma y la juventud colombiana Música Música Arriba cachorro Palma, yo voy a esa caja, yo voy a esa caja que no lo oigo Opa Música 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 Música